¿Cuál puede ser la mejor zona para conseguir plata y obtener el arma rápido? La respuesta es ni puta idea Nunca me he caído aquí en pierro Vamos a probar a ver qué pasa Uy, esta arma me gusta, o sea, para comenzar no está mal Vamos a llevárnosla y a revisar qué tenemos por aquí ¡Ay! ¿Dónde estás? Acabo de escuchar las pisadas desde que... ¡Graciado! ¡Ay, ay, ay! Desde que estoy jugando en teclado y ratón Me doy cuenta de la importancia de disparar de cadera, loco ¿No va a volver este tipo por venganza? ¡Ay! Yo sabía que sí ¡Yo sabía que ibas a volver, baby! ¡Y yo lo sabía! Es que este tipo de jugadores son demasiado obvios Me miran, me miran, me miran ¿Quién me mira? ¿Quién me mira? ¿Quién es el desgraciado? ¿Me está mirando desde allá o qué? Ay, me estaba mirando desde esa casa de allá Porque acabo de ver que acaba de disparar ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Qué nos dirá el señor? Sí, mira, acá hay pisadas El tipo está debajo El tipo está aquí metido Y acaba de cerrar la puerta y todo Mira, si tú quieres ser campero, sé campero con gas ¡Lol! ¡Mira, vamos a hacer algo! ¡Me voy a meter esta be... ¡Ay! ¡Dios mío! ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo viste, coronel? Para que andes mirando a tu puta novia, hermano A mí no me mires A mí solo me puede mirar Dios Muy bien Va a estar cerrando el círculo Es mejor que nos vayamos yendo de una vez El círculo está cerrando Voy a tirar Esta cosa en caso de que la llegue a necesitar En algún momento la voy a tirar aquí ¿Listo? Ahora, me parece raro que en el mapa estoy viendo una calavera amarilla Y no sé qué significa Yo sabía que iban a intentar campear esa entrega de armamento ¡Hola! Es que no sirve el dropshot conmigo Debería explicártelo Tengo miedo, tengo miedo porque estoy escuchando pisadas y no tengo placas Y eso a mí sí me llena de pura ansiedad Ahora sí Ya me encuentro preparado, listo, ready baby para el ataque ¿Dónde estás? ¿Dónde está este chiqui baby? Debe estar allá abajo metido en la casa Puede ser... ¡Ay! No sé qué acaba de pasar Pero me acabo de salvar Hay otro tipo arriba Y habían unas... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué rico! Sí, me estoy volviendo completamente loco Yo no quiero ni un solo comentario de lo que acaba de pasar Mira, estoy escuchando más pisadas Hello, deja el show ¿Dónde estás? ¿Dónde estás contra totem? No puedes Está subiéndome por acá Mira, ey Me sigue mirando el desgraciado ese de la izquierda El tipo este debe estar aquí arriba El problema es que ya me habrá escuchado No voy a intentar subir Bueno, ahora sí se están disparando entre ellos Lo que significa que tengo una pequeña ventaja Acabo de ver esa cabecita, baby Muy bonita, muy bonita Pero debes comportarte mejor Porque si no llega el papi totem Y te enseña unas cuantas cosas Soy fan de las tetas Tetas, tetorras, tetungas Había alguien acá No sé si ya se fue Vamos a comprobar si este tipo ya se fue de aquí No, de hecho Lo estoy viendo en el mapa justo ahora Lo que quiere decir que está aquí Hello What the fuck Lo acabo de mat... ¿Qué? Va descendiendo ese hombre Mira, te voy a enseñar para lo que sirve esta arma Para hacer locuras como esta Ay, Dios mío Que acaba de pasar Totem Totem ¿Qué es esta arma? ¿Qué está pasando? ¿Por qué mata tan rico? Mata rico porque pega rico O sea No tengo mucho más que decirte ¿Alguien me mira? ¿Quién me mira? Boom ¡Holi! ¿Qué haces ahí, mi rey? No, no, no No se puede hacer ese tipo de cosas Ese tipo de cosas están prohibidas Están prohibidas Tenemos un coso para reanimarnos aquí Vamos a ir por eso primero What, 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 what the fuck What the fuck Hijo de pu... Ojalá te maten Y no te voy a revivir Oh my God Oh, hell no Ay, pu... Ay, tómalo, perra Por andar de francotirador, idiota Soy mejor que tú Llega un soldado enemigo Llega un soldado enemigo Ay, ya te vi Es el francotirador que acabo de matar, ¿no? ¿Quiere más chumbimba? ¿Tú quieres chumbimba? Te doy chumbimba Tómalo, papi Francotirador, tus pelotas Eso, lárgate, lárgate, perra Míralo, míralo Me dio esa perra, ¿no? Sí Ay, tómalo Soy la cabra inmunda Soy el hijo de pu... Que te jala las patas por la noche Bien, people Contra quién está ¿A quién le estás disparando? Mamá bicho Que me asustas Espérate Me rasca el ojo Ay Espérate Un segundo Saca Eh Te estoy viendo, mi rey Te estoy viendo Ay 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 ¿Qué está pasando? Totem Totem, relájate Tienes que ganar esta partida Pero no tienes que ser tan exagerado Ay, shit Shit, shit, shit Relájense, baby Ay, puta ¿Cómo así que eso no era una granada de humo? What the fuck Está looteando, ¿no? No Negativo Positivo para Bobo Está cayendo un soldado enemigo De este lado Pero no lo veo Ya Te vi Te vi Ay, ay, ay Ya, ya Hermano, ¿estáis viendo cómo mata esta ver... Mata delicioso? Es más Puede tener todo el retroceso que quieras Que sigue matando muy bacano Me craqueó Y aún así me lo reventé Es que hay cosas en este juego Con las que no se puede pelear Y esta arma es una de esas Mucha gente dice ¿Por qué mierda la gente le va bien en Warzone y a mí no? Bueno, eso es básicamente porque No conoces el mapa Es, es simple, es simple Es una cosa muy simple ¿Quieres saltar? Gracias Hermano No quería saltar el pu** personaje Cacorro Ok, este tipo se... Debería haber ido ¡Ay, me cagué todo! ¡Pu** madre, hermano! Muérete, pu** loco ¿Por dónde mierda me subió ese malparido? Mira, ¿qué está cayendo, gente? Voy a ir por ese desgraciado No lo voy a matar todavía Pero a este desgraciado sí Yo debería encargarme primero De que no me viesen De entrar por acá Exactamente El tipo este Va a estar por acá Si es que no sigue en el techo Porque si sigue en el techo ¿Sí viste? ¿Sí checaste esa vaina? ¡Hola, baby! ¡Hola, baby! Ey, yo nunca he ido al bote Vamos a ir ¡Ay, no! No puede ser ¿Por qué tomas las decisiones más estúpidas En los momentos menos indicados, Totem? ¿Qué te pasa? Este tipo debería estar En la parte de abajo De esta cosa Míralo Ok, ahora estará subiendo En teoría Pero como no conozco el barco Me puede matar Y eso es lo que quiero evitar Ahora, se está peleando Contra otro tipo Que yo no sabía que estaba aquí Pero ya lo estoy viendo Y lo matamos A tu casa, Yerks ¿Quién te mandó a meterte conmigo? ¡Ay, mira cómo lo mato! ¡Mira! ¡Oh! ¿Viste ese rayo láser? Ese rayo láser No es normal en este juego Ese rayo láser no es normal Creo que lo puedo matar Incluso de cerca Estando así ¡Ay, baby! ¿A dónde viste, bro? Ojalá no tengamos Ninguna otra persona más aquí Nos vimos, compañero ¡Para el gula! Hay pisadas Estoy escuchando pisadas Lo que quiere decir Que tengo a alguien arriba mío Eso es un gran problema Claro, porque si él tiene La ventaja de altura Me tiene jodido Y te moriste Hermano, es que yo no sé Que estaba esperando ese imbécil De verdad Hay gente muy rara En este jueguito ¡Jueguito! Mira lo que te digo Ven, ven, ven ¡Ay, ahí durone! Acabo de ver que ese tipo Se estaba yendo para allá Por eso estoy haciendo esto No me van a decir ¡Totem eres hacker! No, no soy hacker Relájate Relájate dos segundos Si tú quieres perder tu tiempo ¡Entra ya a mi perfil! Si tú quieres perder tu tiempo ¡Entra ya a mi perfil! ¡Listo! ¡Listo, calisto! Que la cosa es buena ¿Hay alguien acá? Sí, señor ¡Hola! ¡Holi! ¡Amiguito! ¿Qué estás intentando? ¿Persiguirme por la espalda? Pues no, señor No se puede Nadie persigue a Totem ¿Dónde está la people? Aquí había gente Sí, evidentemente De hecho acaban de llamar Una entrega de armamento Vamos a ver si logramos Acabar con este desgraciado Antes de que la tome O si la logra tomar Y me jodí ¡Ay, ay, ay! Papi, 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 papi Papi, papi, papi ¡Chulo! ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo me dejó tocado! Me tocó el huevo izquierdo Y me dejó a punto de venirme Voy a ir por este coronita estúpida El tipo se debió haber subido acá ¿Va a intentar franquearme o qué? ¡Hello! ¿Dónde te escondiste, brother? ¿Por qué estás tan cagado? Deja de esconderte ¿Dónde estás? ¿Estás acá abajo? No ¡Ay, se acaba de tirar! ¡Deja de ser un cagón, hermano! ¡Deja de correr de mí! ¡Deja de correr de mí! ¿Cómo corre la p***? Bueno, voy por ti Voy por ti Yo no sé Tú estás más que muerto Tu vida ya finalizó, bro ¿A dónde estás? ¿Cómo corre la p*** esta, hermano? ¿Ve a dejarte chillar? Salió corriendo otra vez, ¿no? ¡Me lo mato! Me quedé sin placas ¿Será que...? Este tipo está aquí Mírate esto Tú mira esto Yo, what the f*** ¿A dónde fuiste? ¿Se habrá tirado al agua? Ah, puede ser Hermano, qué cagón de mierda, hermano No puede ser El jugador más cagado Del puto universo Te moriste, te moriste, te moriste Te tocó morir En el momento en el que Él me vio Y yo tengo el arma en las manos Se acabó la partida Una victoria bastante easy